Con el propósito de regalar una tarde diferente a la familia vallamesa, cada tercer domingo del mes llega a la peña la descarga liderada por el dúo Michael y Luis a diferentes comunidades de la capital provincial. En esta oportunidad fueron los vecinos de la calle 12 del reparto vallames Roberto Reyes quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de la danza, la poesía y la música tradicional y romántica. A esta nueva presentación de la descarga se sumaron artistas aficionados que forman parte del catálogo musical de la Casa de Cultura 20 de Octubre de Bayamo y niños del proyecto sociocultural Cuba que linda es Cuba que auspicia la cliffing en Granma. Es este un momento ideal para niños, adultos y personas de la tercera edad que llega con el propósito al decir de sus anfitriones para darle un color diferente a la tarde de domingo en esta etapa de verano. Jorge Luis Ríos para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.